A ver, ¿quién vendrá a la Calavera el otro año? Vamos a tener que reservar los pasajes de un solo. Si necesita alguna información en Pachucos y los Diamantes, estamos en Facebook. Muy simple, Pachucos y los Diamantes, número de página web www.pachucosyproductions.com Discos y todo. Disculpen que no pude traer discos esta vez. En el saxo, caballeros. Pachucos y los Diamantes Pachucos y los Diamantes, número de página web www.pachucosyproductions.com Pachucos y los Diamantes, número de página web www.pachucosyproductions.com Pachucos, número de página web www.pachucosyproductions.com Pachucos y los Diamantes, número de página web www.pachucosnefrist.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!